que tal amigos y amigas espero que estén muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de tutoriales sobre Facebook aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Diego Cárdenas y en este vídeo les voy a enseñar a editar sus listas de amigos así como configurar su privacidad de esta manera ustedes van a tener un mayor control sobre lo que ven y sobre lo que publican en Facebook de acuerdo entonces vamos a empezar y como les vengo diciendo en varios tutoriales en Facebook podemos llegar al mismo lugar desde varios botones en este caso para ir a nuestras listas de amigos el acceso más rápido es irnos aquí en la parte izquierda a la opción de buscar amigos en este caso dice buscar amigos porque solamente tengo uno esta es una cuenta que recién he creado junto con ustedes si es que están siguiendo la continuidad de estos vídeos y si no les recomiendo que vean desde el principio para que así no se pierdan ninguna configuración útil sobre Facebook ok entonces aquí le damos a esta opción y esto nos va a llevar a esta pantalla donde vamos a encontrar varias opciones para nuestros amigos una de ellas que quiero mencionar de una vez es la de cumpleaños sepan que no está de más venir a esta opción de vez en cuando para ver qué amigos están por cumplir años en los próximos días de acuerdo les dejo ahí el pendiente muy bien entonces vamos a ver aquí lo que es las listas personalizadas vamos a hacer un clic acá y aquí seguramente ustedes van a tener unas cuantas listas más aquí solamente tengo una que dice mejores amigos porque básicamente acabo de crear esta cuenta y no tengo muchos amigos bueno tengo solamente uno que soy yo mismo pero ustedes seguramente si vamos a mi cuenta personal vamos aquí noten que dice amigos no buscar amigos y aquí en las listas personalizadas van a encontrar tres de acuerdo una con acceso restringido otra de conocidos y otra de mejores amigos es más probable que ustedes tengan estas tres opciones a la que tengo yo que recién he creado mi cuenta que es la de mejores amigos de acuerdo entonces vamos a ver aquí brevemente mi cuenta personal en qué consisten estas listas y vamos a ver la primera opción que dice con acceso restringido esta lista es exclusivamente para personas que te gustaría que no vean tus acciones diarias las cosas que publicas que compartes diariamente en Facebook sino únicamente publicaciones en las que las etiquetes o en las que tú interactúes directamente con publicaciones que tienen en común digamos que en esta lista podría entrar tu jefe tus profesores incluso algunos familiares para evitar que estas personas vean cada cosa que tú publicas de acuerdo para esto funciona esta lista y no es una lista que nosotros podamos crear es una lista que ya viene predefinida de acuerdo y para agregar amigos simplemente hacemos clic en el botoncito y vamos a poder buscar los amigos a los que queramos restringir el acceso a nuestras publicaciones de acuerdo luego tenemos la opción de conocidos en donde vas a poder personas que quieres excluir de ciertas publicaciones de acuerdo estas dos listas son listas de exclusión las personas que agregas en estas dos opciones van a ser excluidas de ciertas publicaciones en el primer caso esto es automático cada publicación que hagas ya va a estar restringida para las personas que estén en esta primera lista y también vas a poder configurar si deseas que estas personas que están en esta lista de conocidos las vean o no esta lista de conocidos tiene que agregarse manualmente para que se pueda restringir ok les voy a enseñar eso más adelante y por último tenemos la lista de mejores amigos donde también vas a tener que configurar manualmente qué tipo de publicaciones o qué publicaciones quieres que se muestren a estas personas de acuerdo estas dos son listas manuales que tienes que agregar en cada publicación y esta es una lista automática cada publicación que hagas va a estar restringida para estas personas ahora si deseas tienes la opción de crear una nueva lista ok por ejemplo vamos a hacerlo eso desde mi cuenta recién creada vamos a crear una lista y aquí le vamos a poder por ejemplo salón quinto a suponiendo que estamos en el colegio y queremos crear una lista de amigos de nuestro salón le damos a confirmar y listo ya tenemos aquí a nuestro salón quinto a y vamos a agregar un amigo en este caso solamente me tengo yo como amigo un poquito triste pero bueno vamos a darle a guardar cambios y de esta manera ya tenemos nuestra lista personalizada con ciertos amigos si quisiéramos cambiarle el nombre o eliminar esta lista podemos hacerlo desde los tres puntitos de la parte derecha de acuerdo aquí están las tres funciones principales editar el nombre eliminar la lista y agregar o eliminar amigos ahora cómo utilizamos estas funciones cómo utilizamos estas listas para eso nos vamos a nuestro perfil voy a abrir en una nueva pestaña y a cada publicación que hagamos podemos restringir quienes las ven por ejemplo a esta publicación que hice hace cuatro días cuando creé este facebook podemos hacer clic en los tres puntitos y luego a editar destinatarios de acuerdo con esta opción vamos a poder seleccionar la privacidad de esta publicación y como pueden ver tenemos varias opciones y entre ellas tenemos la opción de nuestra lista personalizada de acuerdo tal como pueden observar salón quinto a podemos seleccionar esto y de esta manera esta publicación únicamente se va a mostrar a estas personas por otra parte si creamos aquí por ejemplo en mejores amigos no tengo ningún amigo por eso es que aquí cuando hice los tres puntitos editar destinatarios no salió la lista de mejores amigos porque básicamente no tengo ninguno ahí si vengo acá y le añado un amigo nuevamente a diego cárdenas le voy a dar a guardar venimos acá actualizamos y vamos a bajar nuevamente a esta publicación y le vamos a editar destinatarios y noten que acá ya aparece la lista de mejores amigos de acuerdo así de simple así de rápido y esto también ocurre con las nuevas publicaciones por ejemplo vamos a poner acá esta es una publicación para los de quinto a mañana examen ok ya tenemos aquí nuestra publicación y ahora tenemos que venir acá a la opción donde dice tus amigos y vamos a editar el público solamente para el salón quinto a de acuerdo y de esta manera antes de crear tu publicación y has configurado la privacidad de tu publicación le das a publicar y listo ya está tienes una publicación exclusivamente para esta lista de amigos ok muy bien repasemos desde la pestaña inicio vamos aquí a donde dice buscar amigos o amigos y aquí vamos a donde dice listas personalizadas usualmente van a aparecer tres acá si es que tienes tu cuenta ya bastante tiempo pero siempre vas a poder crear una lista nueva de acuerdo ahora voy a responder una pregunta que muchos hacen en internet que es la de cómo ocultar tu lista de amigos es decir por ejemplo vamos aquí donde tengo más amigos vamos a mi perfil y desde acá en la pestaña de amigos noten que es completamente visible y así se ve también para una persona que no es mi amigo toda esta lista es pública si ustedes desean hacer que esta lista sea visible solamente para ustedes o para cierto tipo de personas tienen que venir aquí a su pestaña de amigos y luego aquí a los tres puntitos ok no se confundan acá hay bastantes tres puntitos tenemos uno dos tres y cada sección tiene sus propios tres puntitos vamos aquí a los tres puntitos de la sección de amigos y hacemos clic en donde dice editar privacidad de acuerdo y acá tal como pueden observar tenemos la opción de editar quién puede ver nuestra lista de amigos y acá solamente tenemos que hacer clic acá y seleccionar alguna de nuestras listas seleccionar solamente a nuestros amigos de facebook a ciertos amigos exceptuando algunos o únicamente a amigos concretos de acuerdo tenemos aquí algunas opciones adicionales pero también podemos poner personalizado para que solamente lo pueda ver yo o también personalizar nuestra lista incluyendo ciertos amigos y excluyendo otros de acuerdo y aquí también pueden poner personas como listas por ejemplo quiero que se comparta con mis mejores amigos y no quiero que se comparta con los del salón quinto a de acuerdo y no se preocupen que si tienen una misma persona en las dos listas se va a priorizar la lista que sí puede observar está esta configuración ok le damos a guardar y listo tal como ustedes pueden observar ahora mi lista de amigos es únicamente visible para ciertas personas de acuerdo y bueno por mí eso ha sido todo en este vídeo espero les haya sido de utilidad ya que ahora cuenta con más control sobre la privacidad de sus publicaciones no olvides suscribirte y conmigo será hasta otro vídeo de esta serie de facebook hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo